En la que es, te reconozco valor y respeto, calendario sagrado maya solquín, sabiduría ancestral, jueves 8 de noviembre del 2018, tenemos el día de, el mago magnético, Hun Ish, el kin o día 14 de los 260 kines o días del caletario solquín. Hoy comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya, la segunda trecena maya del solquín y el propósito de estos 13 días lo marca el mago, Ish, el sello solar número 14. El mago es atemporal, vive el eterno aquí y ahora. Es ahí donde ve la magia de la vida. Actúa de manera consciente y ritual, ya que tiene reverencia por todas las formas de vida. Es carismático, carismática, sabio, sabia, conocedor de la luz y de la oscuridad, saben que que es parte del todo. Actúa con integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. La mayoría de las personas hacemos lo que sentimos que es correcto si nos ven. Un mago hace lo correcto. No se identifica con los papeles que juega, trasciende el ego. La varita mágica de un mago, de una maga, es el poder de la palabra. Estos 13 días podemos vernos en situaciones donde nuestra integridad se vea puesta a prueba. Prestar atención a las palabras, pensar bien antes de hablar. Una vez que salen las palabras, ya no las regresamos. Si pensamos con exceso en el pasado, la mente se va al pasado constantemente, es muy probable que nos deprimamos. Exceso de pasado es igual a depresión. De futuro, preocupación, estrés, mantenernos en el aquí y ahora, ser atemporales. El pasado y el futuro son construcciones mentales. El pasado fue presente que ya fue, ya no es más y el futuro nunca llega. Siempre es el aquí y ahora. Estos 13 días también podemos vernos de alguna manera concentrados en la sabiduría ancestral. Es muy probable que se presente de alguna manera. Y es en el pasado donde se encuentran muchísimas respuestas. Estos 13 días también podemos tener sueños premonitorios, sentir que nuestras habilidades psíquicas se acrecentan y utilizarlo. Hay magos de luz y hay magos de sombra. En sombra podemos buscar constantemente por el reconocimiento. Es el ego. Es el ego queriéndose sentir importante. La gente trabaja por dinero y muere por reconocimiento. Es por eso que en luz el mago es humilde. También hay un ego espiritual y en sombra podemos sentir ese ego espiritual y sentir que somos más espirituales quizá que otras personas, etc. Evitar identificarnos tanto con el ego. Prestar atención al momento presente. También son 13 días donde plantas medicinales, sabiduría ancestral, medicinal, comenzar a utilizar más todos estos regalos que nos brinda la creación, la naturaleza. El tono lunar uno, numerología maya al punto, es el inicio, es el unificar, nos marca el propósito estos 13 días. ¿Cuál es nuestro propósito? Cada encarnación tenemos varios propósitos. Uno, tu misión es tu pasión hacer lo que amas realmente. ¿Qué es lo que amas hacer? Hazlo. La energía del dinero va a llegar. ¿Qué te brinda paz, armonía y si puedes brindar servicio? Segundo propósito, conocer nuestra dualidad. La mayoría no reconocemos nuestra dualidad, especialmente las sombras, esos aspectos no muy agradables que todos poseemos. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Pero si no las reconocemos, no las podemos integrar. Para los mayas no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. Y esta información nos ayuda. Hay tendencia, nada nos define más que nosotros, pero hay tendencias energéticas, somos duales. El solqui nos ayuda a conocerlas más. Comenzar a ser realmente lo que amamos, lo más valioso que tenemos es el tiempo. Más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperamos, el tiempo no. Comienza a ser lo que amas realmente. Hace ya casi 10 años, solté todo para dedicarme de lleno a compartir esta información. Lo quise hacer a través de internet y todo se ha dado. Vivo una manera muy simple, pero no me falta nada. Y soy muy agradecido porque realmente tengo la oportunidad de hacer lo que amo, de realmente vivir. ¿Haces lo que amas? La mayoría nos han inculcado el trabajo. Y sin importar qué tanto dinero ganas, si no lo amas, realmente no estás viviendo. Comenzar a ser lo que amamos realmente. Ver la magia estos 13 días de la vida. Mantenernos en el momento presente. Prestar atención a la integridad realmente. No podemos engañar al gran espíritu, siempre está viendo. A menudo, si sentimos que nadie nos ve, tenemos como una doble vida, la que mostramos al público y la que realmente tenemos. Ser coherentes, pensamiento, palabra y acción, porque la mayoría pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Si te interesa conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años literalmente de investigación. Y un video, 35 minutos compartiendo información de una manera simple que te puede ayudar a mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Conocer las tendencias. La mayoría no nos conocemos. También si te interesa uno de nuestros talleres, de talleres que llevo acerca del solquín básico. Los domingos los estoy llevando a cabo, 10 AM hora de México, son 3 horas, vía Skype, para poder compartir. Visita factormaya.com Gratitud infinita nuevamente por tu atención. Te reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la queja. Ayun Hunapu, Eva Maya, Emma Ho. ¿Cómo? Encontrido el fondo, est